Hola a todos, seguimos con Super Mario 64 y vamos a conseguir las estrellas del tercer nivel. Pero primero, tenemos aquí un nivel oculto. Tenemos que conseguir todas las monedas rojas y nos darán una estrella secreta. Están 4 en la parte superior y 4 en la de abajo, no es muy difícil y además tenemos muchas monas para recuperar el aire. Que el aire se comparte con la energía, así que si nos hacen dano y nos tiramos al agua podemos recuperarnos. Esto se arregló en los siguientes Marios, cambiándolo por un medio de aire. Y ya casi lo conseguimos, ahí saldrá esta agua. Vale, una más, está ahí y ya habremos terminado y empezaremos la fase. Ya está. Y ya tenemos 14 estrellas. Vale, empezamos al nivel. Y la primera estrella es... Entraer en el barco. Vale, aquí tenemos este nivel. Tenemos... Y... Y las monedas. Para cuando hagamos... Las 100 monedas. Y vamos a ver... El barco... Está abajo. Aquí todas las monedas rojas están... Ahí dentro. Cuando se abran tenemos que... Cogerlas. Vale. Y aquí tenemos el barco. Ponemos aquí... A que salga. Si quieres salir. ¿No? Bueno, pues hacemos esta... Vamos por aquí. ¿Sales? ¿O no? No. No, pues vamos aquí. Y hacemos esta otra y... Seguramente en la próxima ya salga. Vale, esta cueva. Bueno, ya lo habéis visto. Esto se cae. Tenemos que esquivarlo. Y al final tendremos... Es una estrella. En uno de estos cofres. Bueno, es tener un orden. Hay que probar. Aquí tenemos uno. Este. Es bastante lógico. Saldría la estrella aquí. Y ya tenemos. La primera estrella de este nivel. No sé si han saltado a uno. Bueno, a ver si ahora... Ya sale. Bueno, vamos a hacerlo salir. A ver. Mira. Tenemos que... Mirarlo. Salir a la superficie. Y debería salir. Bueno, podría haberlo hecho antes. Pero... Pensaba que no estaba. Vamos aquí. Pasamos por delante. Ya vamos arriba. Y debería salir. Si no es así, tenemos que repercibirlo. Ahora vemos... Ha salido. Sí. Sí que ha salido. Vale. Y la estrella que es... Parecida a la anterior, pero... Debajo del agua. Tenemos... Tenemos... Bueno, dos cofres. Uno... Uno... Este... Este... Tres... Y el otro. Y ahora el barco sube a la superficie. Y tenemos la estrella ahí. Podemos intentar nadar para subir el máximo posible. Pero tener que saltar menos. Y ya en la siguiente estrella el barco estará fuera. Vale. Y ya en la siguiente... Vale. Tenemos que sacar a la anguila... Bueno, tenemos que sacar a la anguila de su escondite y tiene la estrella detrás. Ahí hay otra estrella. Que no la podremos conseguir en este momento. Tendremos que dejarla para más adelante. Ahí tenemos la anguila. Ponemos delante para que salga. Sal. Vale. Y ahora en su cola estará la estrella. Y aquí la tenemos. Vale. Me ha golpeado, pero... Casi me mata. Corre. Vale. Va a ser un poco raro. Vale. La siguiente. Monedas. Pues como siempre. Primero las monedas... Normales. Aquí hay algo más. Creo que sí. O no. No. Bueno. Aquí tenemos para abrir el cañón. Una moneda aquí arriba. No servirá para otra estrella. Creo que es la siguiente. Sí, porque la última está oculta ahí. Está... Tenemos que disparar... Ahí. Esa es la plataforma. No. Tenemos... Esto se puede hacer. Saltando. Creo que para llegar al barco... Bueno, no sé. También. Aquí tenemos... Tres monedas No se puede volver a entrar al barco aunque esté abierto esto Vamos a ponerse las que hay Nos dejamos ahí Ahí dentro hay una que se acaba de ver Abre Vale Hay otra aquí abajo Y más monedas Abre Ah vale Me he curado en el último momento A veces pasan estas cosas raras aquí Aquí hay otra Las que quedan estarán por aquí Tenemos la anguila dando vueltas Que nos puede matar muy fácilmente O sea hay que vigilar Bueno pues aquí lo tenemos Intimo del barco Vamos primero a por lo otro Lo que ocurre es Lo que ocurre es Bueno esto Que no me deja acercarme a la estrella No se ha preparado No se ha quedado con una Si una Bueno, es igual. Aquí tenemos monedas azules. Más primero para estos. Vale, aquí tenemos esto. Así. Son bastantes. Hay algo más por aquí. Sí. Quedan cuatro. Vamos a buscarlas. No hay lugar a hablar. Hay que ver a alguna. Aquí no. No hay lugar. No hay lugar. Hay niveles que son como este que están muy justas las monedas. Y otros que están de sobras. Lo conseguiríamos y aún nos quedan muchas por poder coger. Aquí arriba creo que no hay nada más. Si puedes, os voy a ir. Aquí. Aquí hay algo. Mira más. Hay de sobras, pero no tanto como en otros mobieles. Exacto. También es importante, y como ya he dicho otras veces, que la moneda 100, es importante cogerla en algún lugar accesible, que si no se puede poner dentro de las paredes o lugares así. O en lugares de saltos imposibles. Uy, casi. A esta jaca podemos subernos encima, pero no nos hace daño si nos toca. Vale, vamos a por la última estrella, la número 20. La última estrella de este lugar la dejaremos para el próximo, bueno, no al próximo vídeo, sino cuando tengamos la habilidad. Cuando tengamos las habilidades haremos todas estas estrellas, ¿vale? Bueno, el problema de esto es que va muy justo. Tenemos que apuntar a un lugar justo. A ver aquí. Casi. Vale, volvemos a probar. No creo que se pueda subir por aquí. No, sería muy fácil. O disparar contra los pilares. También. Que yo la primera vez lo conseguí disparar, no puedo dar para la forma. A ver. Sería... Este. Así. No, un poco más arriba. Sí, un poco más arriba. Sí. Un poco más arriba. Vamos. O. Sí. Sí. Y ahora. Llevo. Sí. Vale, ya está. Aquí había Una vida Sí, una vida Ahí está Y con esto terminamos Este nivel De momento Nos queda la última Con este nivel Así que lo dejamos para otro vídeo Y adiós